Ahora que todo ha acabado Por nosotros dos Me he dado cuenta Que te necesito Que sin ti no vivo No sueño, lo siento No tengo ilusión Me he dado cuenta De tantas cosas Que desde el principio hasta el final Eres protagonista De todas mis historias Ahora que guardo en el alma Recuerdos de aquella vida Que junto a ti vivía Sueño que todo regresa Empezamos desde cero Sin perder el tiempo Ahora que tengo presente Lo que es la vida contigo Y la vida sin ti Quiero olvidar lo ocurrido Y quiero que tú hagas lo mismo Me he dado cuenta Que te necesito Que sin ti no vivo No sueño, lo siento No tengo ilusión Me he dado cuenta De tantas cosas Que desde el principio hasta el final Eres protagonista De todas mis historias De todas mis historias Que te necesito Que sin ti no vivo Que sin ti no vivo Que sin ti no vivo No sueño, lo siento No tengo ilusión Me he dado cuenta Me he dado cuenta De tantas cosas Que desde el principio hasta el final Eres protagonista De todas mis historias De todas mis historias De todas mis historias Que sin ti no vivo